Música Pega fuerte el airecito y ya te oigo un ajecito Con pinta no se me raje, pégase conmigo un pase Así el sueño no nos hace, leteando por la calle Ahora se nos amanece, pues no hay nadie que nos pare Música Vámonos viendo que sale una banda que se jale Y nos vamos para el rancho, que le caigan los muchachos Las morras están que tientan, con el ambiente y la fiesta Va a estar buena la bailada con la raza que se altera Y empieza la desvelada, la llenera retacada El ambiente que no para, nos fuimos hasta mañana Con botellas de bucanas, y no nos importa nada La meta se hizo del mar, porque andamos de parranda Y seguimos de parranda, con mi compa Omar Ruiz Jalbole, con mi compa el gargintero Música Aquí en plena borrachera la música suena y suena Y aquí está tocando en vivo, que sigan puros corridos Compa, póngase mi al tiro, que se va a estar conmigo La noche apenas empieza pisteando con los amigos Música Sigan haciendo relajo, que a nadie le ven pa' abajo Ya me huele a amanecida, veo que la apetecida Por el hogar, ruleteando, morrita vacilando Arrancamos pa' culichi, controlamos un albici Música Y empieza la desvelada, la llenera retacada El ambiente que no para, nos fuimos hasta mañana Con botellas de bucanas, y no nos importa nada La neta se hizo un desmare, porque andamos de parranda Música